Bueno, muchas gracias Toastmaster, gracias compañeros, bienvenidos. La verdad que venía bien el metro y iba mirando a la gente que me encontraba y iba poniéndole etiquetas a todo el mundo, ¿no? Este es mala persona, este niño es un travieso. La verdad que lo hacemos constantemente, ponemos etiquetas a todo el mundo. Quizá lo que no estamos tan acostumbrados es a ponernos etiquetas a nosotros mismos. Y yo como hoy tenía que venir a hablar de mí mismo, me he encontrado con que ese ejercicio de ponerme etiquetas a mí mismo es una ejercicio en la que aprendes un montón. Yo me he encontrado con tres etiquetas que me voy a poner a mí mismo. Por una parte, soy un Inverbe. Por otra parte, soy un Bonovo. Y por otra parte, soy un poco Pastafari. Pastafari, no Rastafari. Pastafari. ¿Por qué digo que soy un Inverbe? Bueno, a la vista está, ¿no? 39 años, como el culito de un bebé. Y la verdad que en la época actual pues son todo ventajas, ¿no? Estaba muy poco en afeitarme. La gente, bueno, suele pensar que tengo algo menos de edad de la edad que tengo. Y bueno, pues en ese sentido, como diría el antiguo rey, me llena de orgullo y satisfacción. Pero claro, no todo lo que es bueno. En la adolescencia, el hecho de no tener barba pues me traía un poco de cabeza, ¿no? Yo me levantaba cada mañana pues mirando a la lista a ver si me encontraba, que menos un pelillo que saliera de ahí, diciendo ¡Vaya, de tal! Y me encontraba con un chavalín. Si es que a los 15 años pues es lo que eres, ¿no? Mi madre me sentaba consolar diciendo, Adrián, mira, resulta que el ser humano ha pasado del mono al ser un mono evolucionado y hemos ido perdiendo pelo. Y entonces tú eres una parte más de ese eslabón y ya serás una parte más evolucionada. Yo le decía a mi mamá, como sigamos evolucionando así, la saga se acaba, ¿vale? La saga se acaba aquí. Y hablando de monos, hablando de monos, también soy un bonobo. ¿Y por qué digo que soy un bonobo? Como sabéis, se supone que el ser humano procede del mono. Pero claro, hay una pequeña polémica en la ciencia sobre si procedemos del chimpancé o del bonobo. Y es muy importante porque uno de ellos, el chimpancé, es un animal de guerra. Tú le pones un trozo de sal. De hecho, hicieron el experimento. Pusieron un trozo de sal frente a los chimpancés y ellos pelearon a muerte hasta que uno de ellos se hizo con el trozo de sal y los demás le rindieron plicesía. Hicieron el mismo experimento con los bonobos y resulta que cuando vieron el trozo de sal, de momento de la satisfacción que les dio, hicieron el amor entre ellos. Y a continuación repartieron el trozo de sal y después de la satisfacción de verse sal y llenos, ponieron hacia el amor entre ellos. No quiero decir con esto que yo me pase el día haciendo el amor ni mucho menos, ojalá. Pero sí quiero decir que me considero más cercano al bonobo por ser una persona de paz en general, empático, etcétera, etcétera, que al chimpancé. Por otro lado os he contado también que soy un poco pastafari. No sé si sabéis lo que es el pastafarismo. Es una religión paródica que se inventó un señor en Estados Unidos, un profesor universitario de física, precisamente. Y parece que por ahí alguien sabe lo que es. Lo sacó un poquito, pues se alimentó para quejarse de que en algunas escuelas estadounidenses se enseñara dentro de la clase de ciencias una corta evolución desde el punto de vista religioso. Finalmente consiguió que eso se retirase. Pero lo gracioso del tema es que el tema del pastafarismo evolucionó bastante. Y el tío se inventó toda una religión entera en la cual la deidad es unos espaguetis con unas albóndigas, que se llama el monstruo de espagueti colador. El símbolo es un colador. Lo veis aquí. Lo voy a ir poniendo por aquí. Y ha llegado hasta tal punto que incluso en la República Checa les permiten ponerse en el DNI con un colador. Como símbolo religioso. Yo realmente no soy... perdón. Yo realmente no soy... no soy del pastafarismo como tal. Pero sí me hace mucha gracia, ¿no? En conclusión, al final, este viaje interior lo que me ha enseñado, por el hecho de ser Zimberber, es que lo importante en la vida no es las cartas que te da la vida, sino cómo las juegas. Por otro lado, el hecho de ser un bonobo ha hecho que me rodee de gente positiva y en general empática como yo, con cero conflictos. Y, por otro lado, el hecho de ser un poco pastafari ha hecho que envidie al mundo con un punto de vista crítico y, sobre todo, que me apunte a cualquier cosa, aunque sea bastante loca. Gracias. 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 Gracias.